Hola amigos, ya tenía muchísimo tiempo que no les grababa un video, pero en esta ocasión vamos a volver a comenzar a grabar pequeños videos porque hay muchísimo contenido relacionado a todos los agaves y yo sé que a muchas personas les gusta este tema En esta ocasión les voy a mostrar así rápidamente dos agave patutorum rumrunner que me llegaron apenas la semana pasada Desgraciadamente cuando los empaquetaron tenían un poquito de humedad en sus raíces y posteriormente me llegaron con humedad la cual provocó que la mayor parte de sus hojas comenzaran a pudrirse de una manera bastante drástica Les voy a mostrar aquí rápidamente un pequeño ejemplo, todas las hojas venían con exceso de humedad y comenzaron a pudrirse Realmente el daño sí fue considerable porque vean nada más cuántas hojas las acabamos de retirar en estos momentos Y les voy a mostrar porque estaban hasta acá, realmente eran unas rosetas muy bonitas, estaban muy formadas Pero ustedes saben que hay ejemplares en especiales o variedades más que nada de agaves que son más tolerables al exceso de humedad y que sufren daños más drásticos En el tema de los agaves rumrunner son más propensos a este tipo de afectaciones y pues aquí tenemos el claro ejemplo de uno Y por acá tenemos el de otro, realmente fueron los dos ejemplares muy afectados Y en el tronco a pesar de que quitamos todas sus hojas que se miraban dañadas al parecer la humedad sigue avanzando hacia la parte superior del agave Esperemos que se logren rescatar porque realmente son ejemplares muy bonitos Aquí les voy a mostrar rápidamente porque les voy a dar una actualización en los próximos días No quise mostrarles, o más bien si tengo los videos de cómo llegaron y de cómo se fueron pudriendo sus hojas Pero voy a estarlos publicando de todos modos para que ustedes también Si les llega a suceder esto en algunos de esos ejemplares que vean las hojas dañadas Lo principalmente y lo más rápido que tienen que hacer es quitar todas las hojas dañadas Y dejar al agave descubierto para evitar que la pudrición continúe avanzando hacia arriba Yo los tengo sin plantar, voy a esperarme todavía un par de días más para ver si la humedad sigue avanzando Y posteriormente si ya no sigue avanzando pues ya lo voy a colocar en maceta Un pequeño enraizador y le vamos a colocar algo para detener esa humedad que sigue avanzando Y que realmente los está dejando un poco dañados Agave Potatorum Room Runner